y y y y y y y de la obra de la Cámara de la Cámara del Comisión. Dat te digo en dicha dijera que el espíritu no te habla delusión. Esto es fundamental que el espíritu es perfectos. El espíritu en el espíritu y lo está precisely con el derecho para se destruir la vida. Los imbeiguill карт. La palabra de Dios es la palabra de Dios. O le a tu nungu es un fuculele y no me tan afasión pito, te iría a él y a tu alán o le múan múan. Madigo o le máncilla y tafa eláxido no afasión. Pei tati, o le a tu nungu tal aláxido y tafa llaman a la mán. Pei tetele y fér, pei senha. E tu alán o le múan. O le a tu nungu tal aláxido y tafa llaman a la mán. Y llaman, que sí, no te gafan de los amores. Y la llaman, que sí, y el alán o le a tu nungu tal alán. Coming first, el a tu nungu tal aláxido. Tu nungu tal aláxido y tafa llaman a la mán. Y la llaman en ese náhuato, y la llaman en no alán. Y la llaman en ese náhuato, y la llaman en no alán. Y la llaman en ese náhuato, Oba nesitafia eléatumulaté, ayawa o masiitafia, e yai laberutana maupu. Uteasuatuwa imaagulipuema mafa amamoralo atu li mamangu o ulea afiaro, ne ima nungu asufi na naloi nifatek ta ingolo oleha uwa bata, e fai imamorio mauroi ulea afiaro atuaro manu, mai imaano e maa alafasa. Uteasuatuwa imaagulipuema maa alafasa. Uteasandu maragulipuema maa alafasa. Uteasuatuwa ima. Utea irwa algorika maa ala taw background. Uteasun intuanya maa alafasa. ¡Suscríbete! 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 No puedo hablar de Faxalala porque la compañía de la empresa se usa el alambre de la empresa Pero cuando se viena en esta empresa con esta empresa, yo lo puedo ver. El pertenecio es tu nombre para hablar de la empresa. La persona es como si me lo hacen. Hay algunas otras que dicen que la persona no tiene un nombre o el nombre, es decir, la palabra es una palabra genial cuando era la palabra móvil la palabra a una tanta bonita la palabra es una palabra que no es la palabra ese es lo que se llama con un damage la palabra en realidad la palabra que nos va a preguntar La Iglesia es de la Iglesia de Jesucristo. es decir em la rica sobre la rica La rica de la asumida El archaeo el Esquiel el Arrobas y el Arecto que se llama hasta la rica y este arroba y este arroba no puedo y el amor y este arroba el caro el arroba si el arroba y el arroba el arroba el arroba el arroba y el arroba el arroba y el arroba el arroba y nos vemos en el próximo video. o taefi, hay amigo taefi. Manacú, o si va a formar para él, o me asigna a él. O me asigna a sándo, era algo que me manda a mamá y a él, es algo que pasa a él. Fa, y moro. Esto no será lo mamá túcoo nubo sándo, esto fue le nubo malo naimor, esto fue cofímalo no está la fase. Esto fue le nubo mamá, esto fue almozó a la nubo mamá, porque esto lo hicieron en varios sitios con la ayuda. Esto fue lo que me quedó, en realidad se puso almozó su esposa y lo que estaba en la zona. Y eso fue lo que no estaba en la zona, no si saliera, no sé lo que había hecho. El disminente es así, No llega a mi hijo, lo que había hecho, huir a mamá. el el mar el el mar el mar el mar el 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 en poner en la familia y esa marea de la mano en mi alma o manito mamá 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 o sam en 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 ya la que hicieron los detalles de Holanda y la que les habéis que le dijeron, me oí que pasaron a mi tienes que ir a tu corazón. La muerte es la muerte. La muerte es la muerte a los dientes de la vida, y que te dijeron a ti, a ti, a ti. A mí me dejó algo, que no me dejó que la muerte de la humanidad. El muerte es el mundo, o Cuando se llama la palabra de Mananya, el Señor de los Espíritus. Se llama el Señor de los Espíritus, y el Señor de los Espíritus, y el Señor de los Espíritus. Porque el Señor de los Espíritus es del Señor. ¿Por qué es que al Señor la oficina del Señor? y nunca se han retoce pero también se han retoce quita una tercera persona que no hay una piedra se puede mirar si no hay una piedra pero no se puede mirar pero no hay una piedra o no hay una piedra esto puede mirar esto puede mirar es que no hay nitos o no es una piedra ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es el hombre que está haciendo? Es el hombre que está haciendo el hombre a la cara. Día que se le quitó el hombre. Al día de hoy en día, al día del día, la gente también se hace un poco así pero el hombre de la gente está ayudando a nadie. Y cuando la gente está diciendo, que le gente está haciendo un hombre, yo voy a tomar la comida. Y la gente está haciendo un hombre. No, 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 no. 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 No, no.